Trazos y rostros Esta canción que voy a interpretar ahora se titula El Rengo Es una canción que habla, es ficción Pero esto sucede en las calles ¿Hasta dónde? Esto sucede cotidianamente Una historia de gatillo fácil, El Rengo Quedó con cara de amargador Frente al espejo Después del primer tiro Se observó con la bolsa entre las manos La tarjeta no cortaba los suspiros No quiso suicidarse por temor En que otras vidas le pasase lo mismo Se quemó una bamba por el bastón Él creía que le daba prestigio Y reñando fue subiendo las escaleras Por la cronisa esbaladiza de la piedra Tú soñaba con el nácar de esas perlas Pero la cana no le cubrió la melena La humedad La humedad tapizaba la pieza de pensión Donde el Rengo Donde el Rengo no dormía Donde el Rengo no dormía Por los días se miraba con las veas Por las noches visitaba comisarías Horas antes de asaltar la jodería Un oficial lo sacó del calabozo Puso en su bolso una nueva breta Y en su saco la sal que le debía Y reñando fue subiendo las escaleras Por la cronisa esbaladiza de la piedra Tú soñaba con el nácar de esas perlas Pero la cana no le cubrió la melena El amanecer se escuchó por todo el once La heranda se activó desde el crente A mansalva reventaron las piedras De puerto, esquina corriente El Rengo salvó de la tormenta Y se guardó en el baño de Magdona El comisario conducía su vida Y lo buscó para tapar de la boca Y reñando fue subiendo las escaleras De un picadero donde babean hamburguesas Soñaba con el nácar de esas perlas Pero la cana no le despeinó la melena En el baño de Magdona Quedó con cara de amargado Frente al espejo Frente al espejo Después del primer tiro Se observó con la bolsa entre las manos La tarjeta no cortaba los suspiros No quiso suicidarse por temor En que otros vidas No pasase lo mismo Pero un balazo traicionero lo alcanzó Y lo dejó con la ñata contra el vino Y reñando fue subiendo las escaleras Mientras miraba todo el mar en primavera Soñaba con el nácar de esas perlas Pero la cana le tapó la cabeza Emanuel Bonacorzo en estos trazos y rostros En vivo